¿Qué haces en la casa? Encerra todo el día sin ninguna esperanza Eh, esperas la llegada del hombre que amas Más él te rechaza Eh, tú vales demasiado No te menosprecies, mereces ser amada Olvida la rutina, disfruta la vida Que el tiempo se pasa Las flores que te daban de novias Los besos todas las mañanas Las palabras de amor al oído Hoy son frases ya no pronunciadas Recuérdale su promesa de amarte Cuidarte y también respetarte Hazle ver que en las noches te esperas Y si no cambia de calor Él no vale la pena Eh, si ya lo pensaste Ya no le des vueltas Ya vives sin él Empieza a resignarte Las flores que te daban de novias Los besos todas las mañanas Las palabras de amor al oído Hoy son frases ya no pronunciadas Hoy son frases ya no pronunciadas Recuérdale su promesa de amarte Cuidarte y también respetarte Hazle ver que en la noche te esperas Y si no cambia de calor Él no vale la pena Y si no cambia de calor Y si no cambia de calor